El secreto para acelerar enormemente tu calidad de vida personal y profesional, por lo tanto, es crear una mente de prosperidad preparada para la consecución de tus sueños. Esa es la clave. ¿Te has parado a pensar? Piénsalo. ¿Qué va a suceder en tu profesión, en tu negocio, en tu vida, en esta nueva era que estamos viviendo? En esta era en la que estamos, si no tienes este super cerebro, si no eres tú el director de tu mente, si no eres tú esa persona que puede generar una neurología distinta, una neurología dispuesta para esta era que te ha tocado vivir, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Piensa. ¿Qué va a suceder? Piensa qué va a pasar en tu negocio, en tu profesión o en tu vida. ¿Qué va a pasar con tu gente? ¿Qué es lo que va a suceder? Y ahora te hago otra pregunta. ¿Y si supieses crear un super cerebro que te llevase a conseguir esos sueños, esas metas? Que ya ahora que tienes cómo establecer esas metas, ahora que ya sabes que tienes que hacer tus planes de acción, pero tienes la neurología y ese cerebro en el que eres tú el director, el líder, que va a llevarte a tus sueños y a tus objetivos, a esas metas que vas a crear. Toma conciencia. Si supieses crear ese super cerebro para llegar a conseguir tus sueños. Piénsalo. Te hago más preguntas. Te quiero hacer más preguntas. ¿Sabes hacerlo? ¿Sabes cómo hacer ese super cerebro? ¿Sabes cómo llegar a crear una neurología que te lleve a conseguir el éxito? No solamente eso, ¿sabes cómo poder saber cómo crear esa neurología cuando tú quieras y en el momento que desees, ¿sabes cómo ser líder de tu mente? ¿Sabes que aunque quieras generar nuevos procesos y comportamientos, tu actual neurología no te va a dejar? Ese es el problema, es lo que te comentaba. Tú has podido tener una conferencia como la que has tenido, sabes ahora cómo establecer de forma correcta tus metas, sabes cómo empezar a proyectar tus sueños, pero el enemigo le tienes en casa. Tienes una neurología no preparada para eso. Y tarde o temprano, dentro de una semana, dentro de 15 días, dentro de un mes, o vamos a poner, vamos a ser buenos, dentro de tres meses, tu neurología va a luchar por todos los medios para que vuelvas a donde estabas. Y eso la mayoría de los profesionales no lo cuentan. Y esto es fundamental que lo sepamos. Si quieres conseguir cosas distintas a las que tienes, primero tienes que cambiar tu neurología. Porque la neurología que tienes ahora no te sirve. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y ahora te digo, si has llegado hasta aquí, es porque tu propia mente, una parte a lo mejor muy escondida de tu inconsciente, te está diciendo que te mereces tener ese super cerebro. Que le tienes. Cuando digo tener ese super cerebro, me refiero a que seas tú el director. De que seas tú el líder. ¿De acuerdo? No me entendáis mal. ¿De acuerdo? Porque el super cerebro le tienes. Yo hablo de super cerebro, de tener el super cerebro cuando tú eres el líder. Porque si no, estás en base a un cerebro básico. Tu programa automático, tu neurología, tu pasado, es el que determina todo. Así que imagínate qué pasado puedes tener, qué resultados has obtenido, porque eso es en lo que se vas a basar, si no eres tú el que tienes ese super cerebro. Si has llegado hasta aquí, te puedo garantizar que hay una parte de tu neurología que quiere ser líder. Que quiere ser líder. Aunque también te puedo decir que la mayoría de tu neurología después se lo intente frenar. Pero te doy la enhorabuena porque si estás aquí, si estás aquí, es porque esa parte de tu cerebro quiere que seas un líder. Que lideres esa parte de tu cerebro, esa neurología. Pero ahora te digo, esto es fundamental, lo dijimos, acuérdate, lo dijimos al principio de la conferencia. ¿Estás listo para pagar el precio y saber los secretos para desarrollar una mente de prosperidad y abundancia para lograr tus metas profesionales y personales? Esta es la pregunta clave. Yo lo tuve muy claro. Bueno, no te voy a engañar. En un primer momento dudé mucho, tuve muchos miedos. Tuve, miedos, pues en aquel momento tuve que hacer una inversión muy grande, tuve que, bueno, pues cambiar muchas cosas a nivel profesional, pero pagué el precio. Y ahora, a partir de esa referencia que cree, lo pago siempre. Lo pago siempre, porque es lo mismo que te decía antes. Si no pagas este precio, vas a pagar uno mayor, que es el de vivir una vida de mediocridad. Si no preparas tu mente para la prosperidad y la abundancia, te puedo garantizar que tu vida va a ser una vida de mediocridad, porque va a ser el cerebro básico el que domine la situación. Ahora te digo que me permitas, por favor, que te cuente mi historia personal y cómo hoy puedo estar aquí contigo. Hace unos minutos ha contado una historia, una parte de mi historia, Roberto, totalmente cierta, pero solamente son dos años y medio de mi vida. Mi vida ha sido muy dura. No era buen estudiante. Saqué los estudios a base de mis padres, de darme caña, de obligarme, de obligarme a que estudiase. Me gustaba mucho más salir con los amigos. Bueno, no tuve una adolescencia muy correcta, pero por circunstancias yo terminé de estudiar y por circunstancias aquí donde esta presentación tan linda que me ha hecho Roberto y mucha gente de las que me conocen y hacen mi formación presencial se quedan asustados y dicen ¿pero cómo estás contando? Digo, pues sí. Yo durante muchos años después de estudiar lo que realmente me gustaba porque sí que me gustaba porque una de mis misiones de mi misión es ayudar a los demás que fue terminar la osteopatía y bueno el trabajo con las personas a nivel físico y también emocional en aquel momento no cogí el camino de mi misión de mis sueños y me fui por uno más fácil que era no encontraba trabajo y por lo tanto entré en el mundo del transporte así como te lo estoy diciendo fui camionero fui transportista durante muchos 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 años tú imagínate algo totalmente distinto a lo que había estudiado me vendí me vendí por el dinero porque en aquel momento fue fácil coger eso porque se ganaba mucho dinero el transporte en aquellos años se pagaba muy bien pero estaba todo el día por ahí no veía a mi mujer y después nació Diego viví una vida de mediocridad estaba harto era una persona triste era una persona mediocre era una persona llena de complejos de miedos pero ¿sabes una cosa? llegó un momento un punto de inflexión en mi vida gracias también a mi mujer a Esther que dije basta ya basta ya basta ya basta ya de esta vida estoy muriendo en vida y dije basta ya ¿y sabéis lo que hice? pagué el precio pagué ese precio que os digo que tenéis que pagar porque si no el precio que vas a pagar ¿qué precio hubiera pagado yo si siguiese allí? date cuenta no podría estar hoy contigo estaría en Rumanía o estaría en Londres o estaría ¿dónde estaría? con el camión estaría ahora ¿no crees que el precio hubiera sido mucho mayor? pero me decidí aposté por mí y me fui de la empresa después de un montón de años que estaba fijo perdiendo un montón de indemnización con una mano delante y otra detrás simplemente con la opción de poder me echaron tenía la única opción de conseguir mis sueños mis objetivos mis metas y eso es lo que decidí porque dije basta ya basta ya yo tenía un sueño que era vivir de lo que había estudiado y me decidí y monté mi consulta no solamente me fui con una mano delante y otra detrás sino que me hipotequé en un piso donde monté mi consulta te puedo decir que al año estaba montando la mayor clínica una de las clínicas más VIP de Palencia donde vivo yo metí una inversión espectacular de millones en la que vamos de millones de pesetas porque tenía un sueño pero ¿qué precio hubiera pagado? a partir de ahí no solamente eso monté esa clínica y me empezó a tirar tanto el mundo del desarrollo personal que un día como todavía me consideraba una persona porque sí estaba consiguiendo resultados pero era una persona tímida era una persona con muchos miedos con muchos complejos me metí un día en internet y encontré la PNL y en un primer momento empecé a trabajar para mí porque estaba no era una persona yo creo que era una persona llena de miedos de complejos y empecé a trabajar y cuando entré allí dije pero ¿qué es esto? me fascinó tanto que inmediatamente hice el máster me empecé a formar en el mundo del desarrollo personal pero lo que te comentaba antes me cambió en un primer momento no te voy a engañar me cambió totalmente la perspectiva empecé a ser otra persona y empecé a dedicarme incluso a ello porque se me daba bien pero era método era estrategias eran herramientas era un coach como muchos terapeutas y aquí así de claro os lo digo que teníamos más problemas que los coaches que nos visitaban y además no trabajados que es el problema y todavía no es ese el problema sino que además de no ser trabajados tener las herramientas para no ser trabajadas y vamos y no las trabajamos que eso está sucediendo hoy mucho pero como decía Roberto hace dos años y medio pude vivir una experiencia en la que me di cuenta en la que me di cuenta que la clave no está en todo lo que puedes recibir externamente sino está dentro de ti en tener una neurología adecuada para vivir una vida extraordinaria y yo pagué el precio un precio muy alto en aquel momento pero hoy puedo dar gracias a Dios que di ese paso tanto a nivel económico porque en aquel momento me gasté más de 5000 euros esa era la decisión que tenía que tomar sin tenerlos y los tomé y hoy gracias a Dios estoy orgulloso de haberlo tomado porque si no el precio hubiera sido mucho mayor y eso es lo que quiero que hagas tú eso es lo que quiero que te pienses que qué precio vas a pagar qué precio vas a pagar si no vas a por todas si no vas a ser líder de tu mente si no tienes la neurología de un ser extraordinario qué precio vas a pagar por ello permíteme que te presente algo algo grande tendría que espectacular porque de verdad no es porque sea yo una de las personas vamos soy el formador soy el facilitador sino por las personas que lo viven antes cuando comenzaba el webinar Roberto lo decía que lo había vivido y que había visto la transformación que han podido producir ciertas personas incluso alguno de vosotros seguramente que estéis en la sala que incluso después si tenéis alguna pregunta me gustaría que compartieses lo que vivisteis no lo que hicisteis porque eso es un secreto como dice el título pero sí qué grande fue qué es todo 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 lo que sucedió cómo cambió toda tu neurología este programa que te quiero presentar es el código secreto de la prosperidad en clave de transformación un programa que te puedo decir que te va a cambiar totalmente que vas a hacer que a partir de ese seminario de esa experiencia todo cambie te estarás preguntando qué es el código secreto de la prosperidad pues te lo voy a decir pero antes quiero empezar no por lo que es quiero empezar por lo que no es el código secreto de la prosperidad no es un curso no es un seminario no es un taller es como los que habéis estado en la experiencia vamos en el evento es una experiencia transformadora es una experiencia que va a cambiar procesos mentales de tu vida que va a generar nuevos circuitos neurológicos para que puedas conseguir el éxito profesional y personal por eso no lo puedo catalogar como curso es una experiencia transformadora de aprendizaje que hará que conozcas cómo crear tus sueños tus metas que puedas crear una abundancia inmensa que es para lo que realmente has venido que saber que sepas cuáles son las claves específicas para conseguir atraer a ti aquello que desees es un programa que te va a llevar a conectar con esos impulsores con esos activadores del éxito que van a transformar tu programación mental pero que vas a aprender además de todo esto ¿qué vas a aprender en el código secreto de la prosperidad? vas a aprender las razones por las que al ser humano le cuesta tanto cambiar incluso sabiendo que cambiar su vida sería algo excelente y si no no me digas que tú en algún momento de tu vida sabes que cambiando o haciendo cosas diferentes tu vida cambiaría mucho mejor vivirías algo a lo grande y en cambio sabiendo incluso no solamente sabiendo que sería algo todo alucinante sino sabiendo y teniendo las herramientas adecuadas para hacerlo no lo haces a que seguramente en alguna área de tu vida te ha sucedido y te esté sucediendo que sabiendo que haciendo ciertas cosas y además teniendo el cómo no las haces pues eso es porque no sabes cómo funciona el cambio si tú sabes cómo funciona el cambio si sabes cómo funciona la neurología y por qué te cuesta tanto cambiar y nos cuesta tanto cambiar es cuando vas a tener la oportunidad de poder cambiar por eso es lo que os comentaba antes te va a dar igual que tengas o va a ser muy difícil que teniendo esas claves que te he dicho de cómo establecer correctamente unas metas tarde o temprano el cambiar ese hábito que normalmente no tienes tarde o temprano el cambio no va a producirse porque no sabes cómo funciona eso es lo que vas a aprender cómo funciona el cambio para que puedas producir el cambio cuando a ti te dé la gana cuando decidas porque quiero hacerte un líder de tu mente porque quiero que seas un creador de tu mente de tus sueños porque quiero que seas un maestro de tu cerebro porque quiero que seas un auténtico ejecutor de acciones relacionadas con tus sueños que vas a aprender también a generar nuevas conexiones neurológicas hacia la abundancia es decir vas a crear un cerebro vas a generar conexiones sinápticas de éxito para atraer la abundancia vas a realmente conocer la fórmula la fórmula la ecuación necesaria para atraer lo que quieras a tu vida la real ¿cuánto cuesta eso? ¿y qué precio? al contrario ¿qué precio vas a pagar si no lo tienes? aprenderás cuáles son esos activadores de éxito que hace que ciertos profesionales estemos consiguiendo resultados extraordinarios incluso en las épocas que sean porque no es cuestión de circunstancias no es cuestión de circunstancias de lo que sucede ahí fuera es de cómo respondes aquí dentro y eso es lo que te quiero enseñar a que aprendas a cómo transformar eso para que puedas conseguir que tu negocio tu profesión se llene de abundancia y de prosperidad vuelvo a preguntarte ¿qué precio vas a pagar si no lo haces? aprenderás a transformar estados mentales y emocionales para el éxito fundamental fundamental lo que realmente te priva de conseguir resultados no es el dinero no es el tiempo no es la energía es la emoción las emociones que no conectas con emociones correctas pues yo te voy a enseñar a cómo cambiar un estado emocional en un segundo y me dirás ¿pero qué me estás contando? en un segundo sí vas a aprender cómo puedes cambiar un estado emocional en un segundo tú identifica imagínate qué pasará en tu vida si puedes transformar en un segundo el miedo en valentía qué pasará en tus negociaciones por ejemplo qué va a pasar en tu profesión si puedes convertir la duda en certeza si puedes convertir la inseguridad en seguridad ¿cambiaría tu vida? ¿cambiaría tu profesión? ¿cambiaría tus resultados? totalmente totalmente pero no solamente eso vas a cambiar tus estados mentales tus estados mentales son los programas mentales que tienes en la cabeza los que te salen el bicho ese autosabotador que de vez en cuando te sale bueno muchos de vez en cuando y otros está constantemente ¿cómo puedes terminar e interrumpir ese programa? ahora te vuelvo a hacer otra pregunta ¿qué va a pasar en tu vida si eres capaz de saber cómo truncar a ese autosabotador en su objetivo de hacer que vivas una vida mediocre y que seas tú el que lideres una vida de grandeza ¿te estás dando cuenta de lo que estoy hablando? no te estoy hablando de conocimiento no te estoy hablando de 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 un curso te estoy hablando de cambiar tu vida de transformar tu vida aprenderás por lo tanto a cómo reprogramar tu mente al éxito pero ¿cómo saldrás? eso es ¿cómo vas a salir? ¿cómo vas a salir del código secreto de la prosperidad? vas a salir con circuitos neurológicos de éxito en el mismo momento del evento ya vas a cambiar tu neurología vas a generar nuevos canales sinápticos vas a generar nuevos circuitos neurológicos es decir vas a ver por lo tanto una nueva realidad cuando salgas tú vas a ver otra realidad una realidad inspiradora y llena de oportunidades pero no solamente eso sino que cuando llegues a casa todo tu entorno no solamente serás una vas a ver una realidad inspiradora sino que te vas a convertir en una persona inspiradora para los demás ¿vale la pena? ¿te estás dando cuenta de qué sucederá si consigues todo eso? ¿qué va a pasar en tu vida? a que ahora ya el precio lo ves mucho más bajo a que el precio que tienes que pagar por vivir una vida una vida de grandeza es mucho más pequeño ahora claro que sí tendrás las claves interiores para transformar tu negocio y tu profesión hacia la abundancia es decir no solamente te vas a llevar que eso ya te lo da el gran Roberto Roberto por eso cuando nosotros nos unimos cuando nosotros hicimos esta colaboración dijimos vamos a ver ¿quién es un crack? y por lo menos para mí yo así lo determino porque yo he podido antes de ser colaboradores y que ahora sea facilitador dentro de la escuela europea yo he sido cliente de Roberto y es uno de los responsables también de que me vaya así la vida pero Roberto te da las claves exteriores te da las estrategias las estrategias número uno para hacer que tu negocio se llene de abundancia pero claro faltaba una parte fundamental que era la clave interior y esa clave interior te la quiero dar yo te quiero dar en el código secreto de la prosperidad esas claves interiores para llenar tu negocio de prosperidad tendrás la información secreta que solamente tiene ese 1% que te comentaba antes un 1% de la población mundial que conoce el secreto específico para generar esa neurología que te lleve a conseguir las metas no a establecerlas y a tenerlas bien establecidas sino a conseguirlas que es lo que tú deseas y lo que tú quieres ¿por qué te tienes que decidir por el código secreto de la prosperidad? pues mira porque es experiencial desde el primer minuto y aplicable desde el primer minuto porque como te decía no es un curso no es un taller es una experiencia donde vas a vivir experiencias súper súper potentes cosas que antes te puedo garantizar no has vivido cosas que te transformarán tu vida por eso te tienes que decidir porque vamos a trabajar herramientas de programación neurolingüística una de las herramientas más poderosas que existen para la transformación pero no vas a aplicar las típicas herramientas de PNL que puedes dar en un curso de un practitioner ni incluso en un master no porque yo no te quiero dar solamente esas herramientas quiero que las experimentes quiero que experimentes herramientas brutales de PNL que lleguen a la parte más celular de ti para que realmente se queden ahí instaladas vas a conocer cómo funciona tu neurología cómo de qué nos está hablando la neurociencia de cómo podemos establecer nosotros la realidad de cómo que podemos crear nosotros la realidad de cómo podemos ser líderes de nuestra realidad vas a hacer como te decía prácticas en tiempo real y sobre todo vas a vivir como te decía experiencias únicas experiencias únicas que van a transformar tu vida experiencias que no has vivido antes y segundo porque yo asumo vamos Roberto y yo desde la escuela desde la escuela europea de expertos y profesionales y desde la escuela internacional de desarrollo personal y profesional de alto impacto que yo dirijo vamos a ser las personas que asumimos totalmente el riesgo ¿qué quiere asumir? ¿qué quiere decir asumir totalmente el riesgo? que esta formación esta experiencia este evento va a tener una garantía de satisfacción 100% ¿qué quiere decir tener una garantía de satisfacción 100%? que si al concluir el curso el taller la experiencia el evento no es lo que te estoy diciendo no es lo que te estoy contando no es la promesa que te estoy diciendo te voy a devolver íntegramente el curso la experiencia el precio que has pagado totalmente lo vas a recibir íntegramente sin hacerte ninguna pregunta asumimos nosotros totalmente el riesgo si no te llevas lo que te estoy diciendo te devolvemos íntegramente todo el dinero si no vives esta experiencia transformadora te devuelvo totalmente el dinero nosotros asumimos el riesgo y ahora te digo ¿este programa es para todo el mundo? la pregunta es clara la respuesta perdón la respuesta es totalmente clara es no esto no es para todo el mundo esto no es para todo el mundo no es para esos profesionales para esas personas que se han resignado a vivir la vida que les toca esta vida que es creada porque no es la que te ha tocado a ti te ha tocado una vida grande otra cosa es la que crees que te ha tocado y te resignas pues para ti no es lo siento aprovecha todo lo que te he dicho toda la información todo el contenido todo el conocimiento que te he podido dar pero para ti esta experiencia no es no es si sigues resignado a que la coyuntura la crisis la economía que te coma tu negocio tu profesión y no quieres hacer nada para ti este curso no es no es para aquellos que creen que la solución está fuera y que ellos no pueden transformar sus resultados profesionales es decir para esas víctimas que creen que tú no puedes hacer nada claro desde la la neurología que ellos tienen no puedes hacer nada pero si yo te doy las claves para transformar esa neurología todo va a cambiar porque vas a pasar de víctima vas a pasar a protagonista de tu vida no es para aquellos que se consideran espectadores si no luchan por conseguir abundancia para ellos sus negocios y por lo tanto para sus seres queridos si no estás dispuesto a vivir una vida extraordinaria es decir ser protagonista ser un líder ser un creador de una vida extraordinaria para ti y para tus hijos para tu mujer para tu marido para tus padres para tus hermanos tampoco es para ti no es para ti no es para aquellos que se consideran perdedores y además no quieren transformar esa situación porque para aquellos que se consideran perdedores pero quieren decir basta ya como me consideraba yo yo era un perdedor pero dije basta ya ya no me conformo con esto para eso sí que está para esas personas que dicen basta ya aunque tengan la consideración y la creencia de que son perdedores sí que está pero para los que consideran que son perdedores y no quieren transformarse tampoco es este evento este programa es para aquellos profesionales que consideran que se merecen vivir la vida que han venido a vivir que es una vida extraordinaria y que no te cuenten otras milongas que no te cuenten en otras historias tú has venido aquí a triunfar tú has venido aquí a vivir una vida extraordinaria y basta es para ti para ti que eres un profesional que quieres decir basta ya y quieres triunfar es para aquellos profesionales que quieren conseguir resultados extraordinarios creándolos desde donde se tienen que crear que es desde tu interior desde la base desde los cimientos y no desde el tejado es para aquellas personas y profesionales que quieren estar en ese 1% de la población mundial que conoce los secretos de esa mente de la abundancia que vas a crear esa mente de abundancia y prosperidad esa mente ganadora es para aquellos que no se conforman con lo que les dicen los perdedores porque ellos quieren más porque se merecen más es para esas personas también para aquellas personas que quieren generar un condicionamiento de prosperidad generar una neurología para cambiar su vida cambiar el ámbito de su vida y poder vivir una vida extraordinaria ahora te estarás diciendo y bueno yo quiero ir ya seguramente con todo lo que te estoy diciendo con todo lo que te estoy diciendo ya seguramente estés diciendo pero a ver dime fecha dime lugar pues mira vamos a celebrar este gran evento por segunda vez esta segunda edición porque fue todo un éxito la primera un total éxito la vamos a hacer el 30 de noviembre vamos a celebrarla el 30 de noviembre y lo vamos a celebrar en la capital de España lo vamos a celebrar en la ciudad de Madrid de todos modos todas las personas que vayáis a asistir todas las personas que vayáis a asistir nos pondremos en contacto todos aquellos que habéis decidido decir sí decir sí a vuestra vida decir sí a vuestra profesión decir sí a la abundancia decir sí a la prosperidad nos pondremos en contacto para decir concretamente específicamente en qué hotel en qué lugar vamos a celebrar este evento tan espectacular ahora bien te estarás preguntando qué valor tiene este viaje al interior de tu mente y de tus emociones esa es la pregunta que estarás haciéndote ¿no? pues perdona que te diga si te estás haciendo esta pregunta vamos por el mal camino ¿por qué te digo que vas por el mal camino? porque si tú yo con todo lo que te he prometido y además no solamente con lo que te he prometido sino con el riesgo que yo asumo porque te lo he garantizado no estás dispuesto a pagar el precio que sea algo no funciona esto no tendría que importarte el precio no te tendría que importar porque acuérdate lo que te he dicho si no pagas este precio el precio que te va a tocar pagar va a ser muchísimo más alto va a ser un precio muchísimo más grande el que vas a tener que pagar por lo tanto decide empezar a hacer las preguntas claves tienes que hacerte las preguntas claves que te lleven a conseguir vivir una vida extraordinaria la clave es saber qué pregunta no tienes que hacerte y cuál es la pregunta mágica que sí que te tienes que hacer la mayoría de la gente que no consigue resultados son personas que se realizan preguntas equivocadas como por ejemplo ¿cómo lo voy a hacer si no tengo tiempo o dinero? ¿o cómo lo voy a conseguir según están las cosas? ¿o me encantaría estar pero cómo lo voy a hacer? ¿o es que estoy a muchos kilómetros de distancia? pero date cuenta del precio que vas a pagar por hacerte esas preguntas porque esas preguntas te llevan a la vida mediocre esas preguntas no te llevan a tener una neurología de éxito la pregunta que yo me hice y la pregunta que tienes que hacerte es ¿por qué tienes que estar? ¿por qué tienes que estar? y cuando yo me hice esa pregunta aunque estaban delante 5.000 euros 5.000 euros por 4 días me dije yo tengo que estar porque mi vida a partir de ahí será distinta porque la vida de mis seres queridos será distinta porque mi profesión será distinta y si no lo hago mi vida será igual esa es la diferencia esa es la diferencia yo un día de verdad decidí dar ese valor a mi vida y me hice esa pregunta que es como te decía pero ahora me la hago siempre porque quiero estar donde están los que ganan y por ello empecé a invertir dinero en mi formación a invertir tiempo y a invertir también energía en viajar a donde hiciese falta pero sobre todo invertí en mi esa es la clave ¿cómo podemos llegar allí? ¿cómo puedo llegar a conseguir todo eso? pues yo me he dado cuenta de que lo he podido conseguir de dos formas fundamentales hasta hace dos años y medio más o menos yo actuaba o pude cambiar por una opción A que era ensayo-error prueba-error aprendo e intento de nuevo y así hasta encontrar el camino ¿qué es lo que me sucedió? empecé con el mundo del coaching empecé con la programación neurolingüística empecé con la FT empecé a hacer formación constante aprender prueba-error prueba-error gastarme miles de euros gastar un montón de tiempo en viajar a Madrid para formarme a Barcelona a media España era prueba-error 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 y no conseguía cambiar no conseguía transformar sí tenía unos certificados de la leche eran preciosos y además incluso por la universidad universidad experto en coaching por la Camilo José Cela con una nota de media en experto en coaching de 9,82 suena bien ¿a que sí? pero no me valió para nada para tener un certificado para poder ejercer pero nada más pero es que no conseguía ejercer porque me faltaba lo más importante y así me pasé un montón de años prueba-error prueba-error y ahora me hace falta PNL y ahora me hace falta FT ¿para qué? pero hay otra opción hay otra opción que hace dos años y medio conocí que es no reinventes la rueda no inventes nuevos principios por lo menos ahora mismo llega rápidamente coge aquello que ya funciona coge aquello aquellos modelos aquellas estrategias aquellas programas que ya funcionan aquello que ya funciona es lo que va a determinar que llegues de una forma mucho más rápida a conseguir tus objetivos y tus metas porque la opción A aunque en un primer momento consideres que es más barata vuelvo a repetir como antes ha sucedido es una auténtica mentira al final se convierte en mucho más dinero mucho más tiempo mucho más sacrificio mucho más energía si en cambio tú vas directamente a eso que realmente funciona desde el primer momento y no vas a reinventar la rueda sino que vas directamente a lo que funciona es cuando vas a conseguir ahorrarte un montón de tiempo ahorrarte un montón de dinero ahorrar un montón de energía que eso es lo que hago yo ahora mismo tengo otra pregunta para ti ¿cuánto vale tu tiempo? para mí mucho más que el dinero mira el dinero se puede recuperar no importa la cantidad que estemos hablando la cantidad que sea tardarás un día una semana un mes un año pero al final ¿qué es lo que sucede? que al final lo puedes recuperar pero ahora te digo ¿cuándo vas a recuperar el tiempo invertido en el método de prueba-error? ¿cuánto tiempo vas a invertir en el método prueba-error? ¿cuándo lo cuando lo vas a recuperar? ¿cuándo vas a recuperar ese tiempo? te lo voy a decir nunca nunca lo vas a recuperar porque el tiempo se va y no vuelve nunca lo vas a recuperar ahora la pregunta que te digo por lo tanto ahora ¿cuánto vale tu hora? ¿cuánto vale tu hora? ¿qué podrías hacer con más de 100 horas que vas a ahorrarte entre la opción la opción A y la opción B? ¿cuánto podrías hacer con más de 100 horas que vas a ahorrar entre la opción A y la opción B? pongamos un precio más o menos de 100 euros que cueste tu hora que aunque te pongan en tu profesión en tu empresa la hora a lo que sea eso es una hora el precio de esa hora es totalmente mentira tu hora tu tiempo es muchísimo más valioso muchísimo más valioso es incalculable cuando yo pongo 100 euros es un precio de risa que no te parezca mucho es el tiempo y el tiempo no vuelve sería incalculable pero te pongo 100 euros por poner una cifra ¿qué podrías hacer con más de 100 horas que ahorrarás entre la opción A que es encontrar el camino tú solo y la opción B que es dejar que te muestre el método y el camino en poco menos de 8 o 9 horas ¿cuántas de esas 100 horas que vas a ahorrarte ya serán de abundancia? ¿cuántas de esas 100 horas que ya serán de abundancia podrás determinarlas y podrás emplearlas en tu negocio en tu profesión para estar facturando cantidades inmensas de dinero o poder estar con tus hijos con tu pareja en vez de estar pegado al ordenador o estar en cursos de formación o estar en terapeutas ¿cuántas de esas horas podrías dedicarlas a disfrutar simplemente de una vida? de tu vida 100 horas por 100 100 euros por 100 horas podríamos hablar de que tiene un valor de 10.000 euros y es poco y es poco para lo que puedes llegar a conseguir porque vas a conseguir algo inmenso vas a conseguir algo mucho más grande muchísimo más grande pues mira déjame que te cuente una noticia fantástica para ti que has aguantado hasta aquí este curso que tiene un valor como mínimo porque hemos puesto un precio a la hora de 100 euros porque teníamos que poner algo pero que cuesta mucho más y te lo puedo garantizar de 10.000 euros no va a tener para ti ese valor ni va a tener tampoco un valor de 5.000 euros ni tampoco de 2.500 euros el precio oficial de este programa que te estoy enseñando que va a cambiar tu vida tanto profesional como personalmente tiene un precio solamente de 997 euros masiva una inversión ínfima por una experiencia de aprendizaje que marcará un antes y un después en el desarrollo de tu negocio profesional un antes y un después solamente por 997 euros masiva una experiencia que transformará totalmente tu vida tu negocio ahora bien que te está frenando para tomar ahora mismo la decisión de cambiar tu estilo de vida y lograr la abundancia y la riqueza que tú quieres es que acaso tú y los tuyos no os merecéis un estilo de vida diferente o un estilo de vida de abundancia y prosperidad como lo puedo tener yo pregúntate esa pregunta no te se merecen tus seres queridos tú lo mismo que podemos estar teniendo nosotros que lo estamos consiguiendo tener ese estilo de vida que deseamos pero como no vas a ser merecedor claro que sí por lo tanto ¿por qué sigues con el pie pisando el freno y no haces lo que tú sabes que quieres hacer porque sé que lo que realmente quieres hacer es estar lo sé sé lo que te tiene y ya sé lo que estás pensando y si no es verdad todo lo que me estás contando Juan Carlos y luego el programa no es como cuentas escucha atentamente estoy tan seguro que este programa intensivo es incluso mucho más potente de todo lo que te estoy diciendo que si te matriculas y te apuntas ahora el programa vienes lo experimentas y no es lo que te estoy diciendo como antes te he comentado te doy te damos totalmente íntegramente el precio de lo que te ha costado sin hacerte ninguna pregunta sin hacerte ninguna pregunta es decir ¿tomo yo el riesgo? no tienes nada que perder y muchísimo que ganar toma conciencia de todo lo que puedes ganar una cosa más no queremos que todo se quede en un taller de un día no queremos que solamente vivas esa experiencia por lo tanto vamos a entregarte algo más te vamos a entregar totalmente gratis los siguientes bonos de regalo te vamos a dar un bono de regalo uno que es una sesión de mentoring coaching en grupo conmigo valorada en 497 euros a través de internet y más o menos aunque ahí te pongo 21 días más o menos puede ser 21 puede ser 19 puede ser dentro de un mes después de haber acabado el taller tendremos este este proceso de seguimiento más o menos serán de dos horas hora y media dos horas y el objetivo principal de de este de esta sesión de mentoring va a ser poder realizar un seguimiento preciso de que estés implementando que estés ejecutando que estés haciendo y que has puesto en marcha todo lo que vas a aprender en el taller es decir que ya estás viviendo y ejecutando lo que vas a aprender y lo que va a empezar a transformarse dentro de tu ideología para que puedas en ese evento en esa sesión de mentoring puedas realizar cualquier pregunta que yo te pueda aclarar que puedas solucionarte cualquier duda que puedas plantearte para que puedas seguir en ese proceso de creación de esa nueva de esa nueva de esa nueva neurología que vamos a crear y para que puedas mejorar por lo tanto el rendimiento de tus acciones que vas a aplicar no solamente a partir de la ejecución de la experiencia que vamos a tener en el evento sino a partir de este de esta sesión de mentoring un bono de regalo dos que es un mes plus de acceso al club círculo de marketing valorado en 77 euros acceso al cliente de marketing al círculo de marketing completamente gratuito desde el momento de realizar la matrícula plus eso es lo que significa plus significa que aunque este programa el acceso al club de círculo de marketing es a partir normalmente lo hacemos a partir de la celebración del curso queremos en este bono aplicarte el mes plus que es que si tú te matriculas hoy no solamente podrás acceder a partir del curso sino que vas a poder acceder mañana mismo en el momento que te inscribas vas a poder acceder al círculo de marketing es decir que si te aportas lo antes posible más tiempo vas a poder acceder a esas claves estratégicas de uno de los cracks que es Roberto Cerrada los objetivos pues aprender técnicas de marketing para con una mente reprogramada logres mejores resultados y de forma inmediata en tu profesión en tu negocio tener acceso a recursos tutoriales herramientas para desarrollar mejor tu negocio profesional además aquí puedo decirte yo soy compañero soy miembro del círculo de marketing que lo que recibimos es inmenso una ayuda fundamental en el ámbito del profesional y en el negocio tener acceso a una comunidad de profesionales y emprendedores de éxito que te puedan apoyar en el desarrollo de una mente de éxito esto no tiene precio es decir tener una comunidad que te esté constantemente ayudando que no estés solo en el mundo del emprendimiento en el mundo de los negocios en el mundo profesional es impresionante el valor que tiene pues vamos a tener una comunidad de profesionales emprendedores expertos que van a estar constantemente ayudándote bono de regalo tres dos sesiones grupales de mentoring de marketing con Roberto Cerrada valorado en 994 euros dos sesiones de mentoring grupal y orientación en marketing y negocios donde podrás acceder a ideas y estrategias de alto rendimiento para el desarrollo de tu negocio donde podrás consultar directamente a nuestro gran amigo Roberto Cerrada en vivo y en directo cualquier duda o idea para mejorar tu negocio tus ventas y tus ingresos y un cuarto o un cuarto bono de acceso de por vida al exclusivo Thinking Thang Mentes Smart que su valor es incalculable es un valor incalculable lo que tiene este programa porque vas a tener acceso exclusivo al Thinking Thang en Facebook a un grupo cerrado y secreto reservado a los alumnos que van a vivir el taller donde nos vamos a estar constantemente ayudando donde van a estar constantemente los miembros del grupo poniendo dudas nos vamos a estar constantemente ayudando y no solamente eso sino que además vamos a poder compartir estos resultados las experiencias como te decía desarrolladas en la puesta en marcha diaria de las técnicas aprendidas aprender de las experiencias de otros compañeros y alumnos del curso de tu misma edición y de otras ediciones y tener acceso exclusivo y participación a los talk shows o los hangouts mensuales sobre éxito aprendizaje y motivación ¿qué precio tiene esto de poder acceder de por vida a estos hangouts donde vas a estar constantemente recibiendo lo último lo último en los principios fundamentales de éxito aprendizaje y motivación cuatro regalos cuatro bonos de regalo impresionantes para ayudarte a cambiar y transformar no solamente tu vida personal sino también tu vida profesional resumiendo que te vas a llevar la asistencia al seminario presencial por 997 euros una sesión de mentoring de coaching en grupo valorada en 497 euros un mes plus de acceso al club de círculo de marketing valorado en 77 euros dos sesiones grupales de mentoring de marketing valorado en 994 euros acceso exclusivo al thinking tank mentes smart incalculable un total de más de 2.565 euros pero mira déjame que te cuente por qué vamos a hacer algo más por ti no te va a costar 997 te vamos a dar una beca exclusiva de descuento para hacértelo todavía más fácil para que te puedas llevar todo ese valor más de 2.500 euros por un precio en el que no puedes decir que no que el precio de decir que no va a ser inmenso 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 respecto al precio que va a costarte el curso te vamos a dar una beca exclusiva que vas a poder utilizar de 500 euros de 500 euros que te van a ayudar para que puedas pagarte el viaje para que puedas pagarte la estancia o si eres de Madrid donde lo vamos a celebrar que lo puedas utilizar para ti pues mira te estaba engañando no van a ser 500 van a ser una beca de 700 una beca de 700 una beca de 700 para que puedas estar sin falta en este evento te estaba engañando te vamos a dar una beca exclusiva ahora sí de 900 euros te vamos a dar una beca exclusiva de 900 euros sí lo estás escuchando bien te vamos a dar una beca exclusiva de 900 euros es decir que no te va a costar 997 euros masiva el evento el curso intensivo donde vas a cambiar tu vida más todos los bonos que te estamos dando no te van a costar 997 euros masiva porque te vamos a dar una beca valorada en 900 euros por lo tanto el precio de todo lo que te vas a llevar es solamente 97 euros masiva sé que ahora has hecho un wow como un castillo de grande pero te lo he dicho tengo una misión y mi misión es llegar al máximo número de personas para transformar sus vidas para poder transformar sus vidas como en aquel momento hace dos años y medio se transformó la mía y quiero ser tu facilitador tu capacitador para transformar tu vida quiero serlo quiero serlo y por eso te lo quiero poner tan fácil solamente 97 euros masiva ahora si solo hay una condición más yo me he comprometido contigo yo me comprometo porque saltes la banca yo me comprometo porque vivas una vida maravillosa yo me comprometo porque seas el líder de tu vida pero ahora te toca a ti comprometerte la condición que te pido la condición que pido es que estés entre los 15 primeros que tomen la decisión de matricularse en este taller que cambiara tu vida literalmente ese precio van a ser para los 15 primeros que accedan hoy a este evento las 15 primeras personas que se apunten tendrán esa oferta única 97 euros masiva por todo por el curso presencial por la experiencia que va a cambiar tu vida por los 4 bonos valorados en más de 2500 euros para las 15 primeras personas que se apunten solamente les va a salir por 97 euros masiva toma conciencia de lo que supone 97 euros masiva en tu vida y todo lo que puede suponer el no hacerlo no esperes más de verdad no esperes más tienes que pagar el precio tienes que pagar el precio y yo te lo estoy poniendo facilísimo para que el precio sea mínimo el que tengas que pagar que no tengas que pagar lo que yo tuve que hacer que no tengas que pagar el precio de tener que viajar lejísimos que no tengas que pagar el precio de gastar cantidades inmensas de dinero te lo estoy poniendo facilísimo ve ahora al enlace que te voy a mostrar o que verás debajo de este vídeo donde encontrarás un botón para hacer la reserva ahora y donde podrás ordenar tu matrícula y abonar solamente los 97 euros masiva matrículate ya por favor quiero ser tu facilitador quiero ayudarte a ver a que veas el potencial que tienes como puedes ser tú el creador de tu mente y crear tú tus resultados matrículate ya por favor en www.dominamarketing.com barra G-O-C-S-P o llama al 91-309-12-41 que te muestro aquí y si llamas desde fuera de España marcando el prefijo internacional 34 delante del número de teléfono que aquí te marcamos al 91-309-12-41 ¿de acuerdo? te lo pido por favor no dejes escapar la oportunidad esto es una oferta única única que se va a acabar cuando se cubran las 17 plazas reservadas para los primeros para los primeros que se decida a actuar pero una cosa más una cosa más que te quiero contar mira quiero comprometerme contigo no solamente yo sino nos queremos comprometer la escuela europea de profesionales y autores ahora y solo ahora si tomas la decisión de matricularte nada más terminar esta conferencia virtual y estás entre esos 15 primeros que se matriculan vas a tener además de todos los bonos de la asistencia a la experiencia que va a transformar tu vida una invitación gratis para traerte a otra persona sé que lo que vas a decir es increíble lo sé pero es que queremos llenar el salón para ayudar al máximo número de personas para los 15 primeros que se apunten no les va a costar los 97 euros les va a costar 97 euros masiva pero van a poder traer a otra persona totalmente gratis no me digas que no vale la pena pagar este precio te puedo garantizar que el precio que vas a pagar si no estás va a ser inmenso porque lo que vas a vivir va a ser algo único recuerda el código secreto de la prosperidad el 30 de noviembre en Madrid 97 euros masiva solo para las 15 personas que pulsen el botón que tienes debajo de este vídeo o ve ahora el enlace www.dominamarketing.com barra geocsp o llámanos para hacer tu reserva al teléfono prefijo si llamas desde fuera de España 34 91 309 12 41 por favor apúntate sé de esas 15 personas 97 euros masiva si sois de esas 15 personas además vienes con una persona gratis sin más despedirme espero que te haya gustado ha sido de todo corazón mi intención el darte contenido de darte mucho conocimiento y de verdad de todo corazón me encantaría estar contigo ayudarte y bueno Roberto espero que te haya gustado a ti también tú ya conoces un poco como funciona como funciona trabajando y espero que haya gustado muchísimo a la gente muchas gracias 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 Gracias.